Estoy con el doctor Luis Montedioca, le quería preguntar ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna y sus síntomas? Bueno, básicamente la hiperplasia prostática benigna es el agrandamiento de las glándulas prostáticas Esto puede generar dos tipos de síntomas Obstructivos, que es la dificultad para empezar a orinar, el chorro débil, el chorro discontinuo El ardor para orinar, la sensación de que no vaciaste completamente tu vejiga Pero también hay síntomas que alteran mucho la calidad de vida Como por ejemplo, los pacientes empiezan a levantarse muy seguido, 3, 4 veces a la noche Durante el día empiezan a orinar con mucha frecuencia, una hora, cada dos horas O tienen mucha urgencia, mucha imperiosidad para ir a orinar En casos extremos incluso hasta llegar a una incontinencia de orina Estos pueden ir de síntomas leves, moderados o graves Muchas gracias